Y mucha atención a este informe especial, nos han llamado alarmados vecinos de Colonia Las Palmas, que más bien cuando se necesitan policías, más bien han cerrado la posta policial de esta colonia. Y no bastando esta situación, hace unos 25 días se fueron y no bastando esta situación, pues ya no existe posta, más bien ahora venden pollo. Si quiere usted ir a comprar pollo, pues vaya a la posta policial, porque ya no es posta policial, sino que la cerraron y ahora es una venta de pollo. Nirvana Velásquez. Así es, muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros. Como usted lo ha mencionado, los vecinos de Las Palmas han llamado a HCH Televisión Digital en vista de que hace una semana, reportan algunos, otros dicen que hace unos 25 días que ya no existe posta policial en la calle principal de esta colonia. Ahora en su lugar, como usted lo ha mencionado, lo que hay es una venta de pollo. Una venta de pollo que se instaló rápidamente en el sector y que ahora los vecinos reportan que no hay seguridad. Hemos encontrado también agentes policiales. A ver, amigo, venga para acá. Bueno, viene de trabajar, dice el señor. Sin embargo, vamos a tratar de llevar más reacciones porque se nos ha informado que hace más de 20 días que no hay posta policial. Jovencitos. Antes de que se instalaba posta policial. Sí, así es. Acerquémonos un poquito por la semana. Bueno, Nirvana y también a nuestro camarógrafo para ver si se acercan ambos para que la señal de audio no se pierda. Ahora, imagínese usted, hace una semana o hace 20 días y hay una venta de pollo. O sea, como que estaban deseando que fueran los policías. Como que estaban deseando que fueran los policías. Ya no hay, es decir, aunque sea una posta militar, lo han puesto ahí, pero... Ahora pollo es lo que, si necesita seguridad, es pollo lo que va a encontrar ahí. Pero, pero bueno, esta colonia es de las más calientes que hay. La gente tiene miedo de hablar. Ya, Nirvana, para finalizar. Ya no hay posta policial, entonces, ahí en Colonia Las Torres. Un lugar vulnerable de la delincuencia. En Colonia Las Palmas, corregimos, en Colonia Las Palmas, la gente enviaba mensajes de texto preocupados los habitantes, los pobladores de esta zona de Colonia Las Palmas, donde dicen que se han ido los policías y que lo que pusieron en su lugar fue un negocio de venta de pollo. Nirvana, usted que esté en lugar, conversa con los habitantes de este sector. Nuevamente con usted. Como lo hemos mencionado, Rina, hemos consultado también con los vecinos. ¿Será que se trasladó a otro sector de La Colonia o será que de verdad ya no existe posta aquí en Las Palmas? No, lo que escuché yo es que habían cerrado aquí y que ahora la posta la pasaron como para la Kennedy, que era la misma, va a ser la misma. ¿Va a ser la misma dependencia ahora? Sí, ahora la misma. Bueno, justamente, muchas gracias, joven. Justamente eso es lo que nos mencionaban también los policías que nos encontramos a la entrada de La Colonia Las Torres, que hay dos agentes policiales que nos han informado que ellos son de la dependencia de la Kennedy, que ellos han venido acá a brindar seguridad. Pero miren aquí qué montón de gente, qué montón de niños salieron por allá. Miren que aquí están viendo HCH ahorita en este momento y ellos ocupan seguridad. Ellos no pueden quedar desprotegidos. Vamos a acercarnos aquí brevemente, compañeros, si nos permiten, porque es importante conversar con la población, qué opinan al respecto de que no hay ya la seguridad que antes tenían a la par de sus casas. Y por eso es importante conversar. A ver, ¿cómo está, madre? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. No, bien, gracias a Dios. Y bueno, nos hemos llevado la sorpresa de que la posta policial que se encontraba aquí a escasos metros de su negocio ya no está. Sí, ya no está, la quitaron. ¿Hace cuántos días que reportan que ya no existe? Bueno, ya este mes de, solo estuvieron en enero, febrero, pues ya, este mes ya, hace como una semana aproximadamente la quitaron. Ajá, una semana, justamente eso es lo que nos decían otros vecinos por allá. Ahora, con todo esto que ya ellos se han retirado, ¿cómo se sienten ustedes como vecinos? Pues preocupados, porque la verdad que sí hace falta una posta aquí en la colonia Las Palmas, porque por mucho... Es importante la seguridad, ¿verdad? Sí, es muy importante la seguridad. Muchas personas transitan por acá cuando vienen de sus trabajos, con sus pertenencias. Sí, 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 es muy importante que vuelvan a poner la posta aquí en la colonia Las Palmas, porque sí, la verdad, la necesitamos. Así es, bueno, muchas gracias. Bueno, compañeros, esto es lo que podemos informar, miren, a esta hora de la tarde, cuando ya son las 4 con 12 minutos, ya no hay posta policial en la colonia Las Palmas, cuando es de lo que más urge de seguridad de agentes policiales que recuerden a la población. Si no tienen consultas, en cámaras de Johnny Duarte, les informó Nirvana Velásquez.